Sandra, ¿de dónde eres Sandra? De Colombia. Bienvenida. ¿De qué parte de Colombia eres? ¿Cucaramanga? Ah, yo fui a predicar una vez ahí. En la ciudad Jardín. De los parques, estuve en Girón y todo eso por ahí. ¿A quién ha venido del lado de acá por primera vez? ¿Tu nombre es? Elga, ¿de dónde eres? ¿Qué clase de combinación es esa? Está viva de milagro. Bueno, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Alelu. Ya. La iglesia hoy celebra, 26 de febrero, la fiesta de San Néstor, obispo de Magido y mártir. Polio, gobernador de Panfili y Frigia, durante el reinado de Decio, trató de ganarse el favor del emperador aplicando su edicto de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos. Compendió que era necesario buscar sitio de refugio para sus fieles, rehusando a ser oculto. El obispo esperó tranquilamente su hora de martirio. Y cuando le encontraron en oración oficiales de la justicia, fueron en su búsqueda. Luego de un extenso interrogatorio y amenazas de tortura, el obispo fue enviado ante el gobernador en perga. El gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas, de que renegara de la religión cristiana. Pero Néstor se mantuvo firme en el Señor, siendo enviado al potro, donde el verdugo le desgarró la piel de los costados con garfio. Ante la firma negativa del santo de adorar a los dioses paganos, el gobernador lo condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo, porque cuando el obispo expiró, a sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos, se arrodillaron a orar y alabar a Jesús. Este es el santo que la iglesia honra a su martirio. Hoy el 27 de febrero es San Néstor, obispo de esa área muy cercana a Tierra Santa, de todos esos lugares del Asia Menor que nos habla el Apocalipsis. Bueno, también hoy se celebra, que estamos en el jubileo de las apariciones de Lourdes, hoy se celebra la décima aparición de la Virgen a Bernadette Sobiruá. Hubieron varias apariciones, hoy fue la décima vez que María habló con Bernadette Sobiruá en la gruta de Maciabel. Hoy comenzamos, pues, ya terminamos después de un largo ciclo, estuvimos hablando de los dones del Espíritu, y hoy vamos a comenzar a hablar de los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu, dijimos que son extremadamente necesarios, porque los dones del Espíritu Santo es lo que nos configura espiritualmente al Señor en la vida cristiana, y todos los cristianos, desde que somos bautizados, recibimos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, para poderlos, pues, que se hagan presente en nuestra vida. Como dijimos, tenemos nosotros que ejercitarlos, si tú no ejercitas los dones, aunque tú los tengas, y si tú no sabes que los tienes, y ejercitas el pecado y no ejercitas los dones, pues, supuesto que tú no vas a ver los dones en tu vida, pero explicamos cada uno de los dones, y vamos a ver también lo más importante, si importantes son los dones, importantes son los frutos del Espíritu Santo. Para mí, por eso lo digo en ese orden, para mí lo más importante son los dones, definitivamente, porque los frutos son consecuencias de los dones. Es como un arroyo, nosotros vemos el arroyo, correr y tomamos agua, pero lo más importante en el arroyo es el manantial que lo origina. Los frutos son el arroyo, pero el manantial que origina los frutos son los dones del Espíritu Santo que acabamos de estudiar y que ojalá que todos nosotros pidamos que la efusión del Espíritu Santo nos dé esos dones para poder dar los frutos. El apóstol Pablo, en todas las epístolas del apóstol Pablo, hace continuamente diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual, continuamente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque el hombre, como dice la Carta de los Gálatas, el hombre carnal da fruto de qué? De la carne. Y el hombre espiritual da fruto del Espíritu. San Pablo nos dice en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14, el hombre naturalmente no acepta las cosas de Dios. Naturalmente está hablando de los hombres paganos, de los hombres en esa época que la gente la calle, ¿no? Cuando habla de hombre, San Pablo, se refiere a hombre y mujer, se refiere a género, al género humano. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locuras para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga a todos y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. San Pablo nos dice algo que hemos hablado en los hombres. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué don es ese? El primero. ¿Pero cuál es el primero? Por ahí lo dijeron. Sabiduría. Dijimos, repitan la única frase que se lograron aprender de los seis meses de clase. ¿Dónde sabiduría nos hace adquirir? Los hábitos. Y hay algunos que ni siquiera se lo aprendieron. Pero por lo menos algunos se lo aprendieron. Los hábitos de Dios. Y el que por el donde sabiduría penetra el misterio de Dios y adquiere los hábitos de Dios, empieza a tener, ¿qué cosa dice aquí? La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo y no la mente de Dios Padre? La mente de Cristo porque Cristo se hizo hombre como nosotros. Empezamos a tener, eso nos empieza a hacer hombres espirituales. Aquí en primera de Corintios, San Pablo desglosa muy bien el hombre carnal del hombre espiritual. Dice que el hombre carnal no puede entender al hombre espiritual. Pues para él todo lo que dice el hombre espiritual es locura. Y a la larga yo quisiera saber quién está más loco. Yo quisiera que me explicara porque cuando vemos el televisor y vemos las cosas que estamos viendo en el televisor, uno dice la verdad que el mundo se ha vuelto, se ha vuelto loco. Yo mismo yo estaba en el gimnasio, en la bicicleta, estaba mirando el televisor, que es cuando único yo tengo oportunidad de ver el televisor porque no tengo más opción que estar parado frente a él. Estaban poniendo a un señor que se lo comieron los tiburones. ¿Pero tú sabes por qué se lo comieron los tiburones? Porque se metió en el agua, en una excursión que hacen entre montones de tiburones a darle comida a los tiburones sin ningún tipo de protección. Entonces yo dije, esa persona tiene que estar loca. Entonces la gente dice que los que venimos a lavar a Dios estamos locos y una persona que se mete a darle comida a los tiburones, ¿no está loco? Yo quisiera que ustedes me digan si no hay que estar locos. Hay gente que no van a Jerusalén porque tienen miedo. Entonces se meten en la profundidad a darle comida a los tiburones. De verdad que cuando tú ves las cosas que... Y son unos turques, yo me enteré hoy, son unos turques. ¿Qué hacen que vienen gente del mundo entero a alimentarlo? Mira, pues ese se alimentó muy bien, comió pata y panza. Pero uno cuando ve esas cosas, uno dice, el mundo se ha vuelto loco. Y San Pablo dice, sin embargo, que muchas veces el hombre carnal, a lo mejor esos que se meten a darle comida a los tiburones y le quieren lavar los dientes a los cocodrilos ahí en los evergrey, a lo mejor esa gente pues piensa que nosotros venimos a lavar a Dios y estamos, y estamos locos. Luego, ¿cuántas veces? Dicen, no, porque ustedes, que si ustedes con las manos levantan para arriba, que son unos fanáticos que están locos. Yo digo, entonces cuando hay 70 mil gente en un estadio de fútbol levantando las manos y dando gritos, eso no es tan, eso no es tan loco. Ah, pero cuando usted levanta las manos para lavar a Dios, está loco. Con la diferencia, cuando tú coges cáncer, incurable, tú no vas a dar una pelota de fútbol a pedirte que te cure, tú vienes a ver que están los locos para cobrir por ti. Entonces vamos a ver quién está, quién está loco. Es lo que dice San Pablo aquí, el hombre del mundo, no puede entender al hombre espiritual, el hombre natural, ese hombre del mundo que no tiene el espíritu, carece por completo de vida espiritual. Y yo eso lo he dicho un montón de veces. Solamente la historia se puede entender. Cuando tú miras la historia, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se puede entender la historia? Desde que tú miras la historia, desde el trono de Dios. Cuando tú miras la historia desde tus zapatos, todo es una locura lo que tú ves. Ahora, cuando tú ves la historia desde el trono de Dios, tú ves todo como un rompecabezas que coge sentido. Dice San Pablo, esa gente que no tiene la vida espiritual están muertos, están totalmente muertos. Son los huesos secos del profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan de la profecía de Ezequiel, de los huesos secos? Esa cantidad que Ezequiel vio una planicia llena de huecos, llena de huesos. Los huesos estaban secos, pero lo único que los huesos no tenían secos era la lengua. Porque los huesos que estaban secos, dice que estaban diciendo continuamente, ¡ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal estamos! ¡Y qué peor nos vamos a poner! O sea, que tenían todo seco, menos la lengua. Y mientras más decían eso, más se secaban. Mientras más decían que qué mal estamos, que esto se va a poner peor, más se secaban. Porque la lengua es lo que nos hace muchas veces, nosotros no secamos, que no se quema. Porque usamos la lengua solamente para maldecirnos, no para bendecir. ¿Cuándo fue que los huesos se llenaron de tendones de carne y se pusieron de pie? Cuando el Espíritu de Dios sopló sobre ellos. Eso es lo que hace el Señor con una persona espiritual. Dice 1 Corintios 3.3, Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Eso es 1 Corintios 3. Dice, lo repito de nuevo, 3.1, Yo, hermano, dice Pablo, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Porque mientras hay entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven como los humanos? Cuando dice uno, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, no proceden de modo humano. Esto de San Pablo, que conocían al hombre, le está hablando a una comunidad de cristianos. ¿A qué comunidad? La comunidad de cristianos de Corintios. Y le dice, cuando estuve entre ustedes, ni siquiera le pude hablar como hombres espirituales. Fui a la iglesia de ustedes y solamente le pude hablar como hombres carnales. Dice San Pablo, les tuve que dar leche, no les pude dar carne. Eso es como un bebé. Si ustedes cogen un bebé de tres años y le dan una vaca frita, no se lo puede. Comer. Entonces, ¿qué hay que darle? Leche. Hay cristianos que hay que darle leche porque no soportan la doctrina sólida, no soportan la... Y uno le da la doctrina sólida y es peor el remedio que la enfermedad. Pero, ¿qué tiempo el niño está tomando leche? Dos años. Un año, dos años. O sea, si el niño tiene 18 años y todavía le dan un pomo de leche, entonces verdaderamente ahí tenemos un problema. Lo triste es que hay cristianos que tienen 70 años y siguen tomando leche espiritual. No han pasado a comer carne espiritual. Y muchas veces siguen siendo carnales. Y dice San Pablo, porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, siguen siendo carnales. porque la carne da fruto y el espíritu da fruto. El hombre espiritual es todo lo contrario del hombre carnal. El hombre espiritual es el hombre nuevo que se crea en Cristo. Jesús es el hombre que disierne las cosas del espíritu. El hombre espiritual es el hombre que vive la vida no solo a base de juicios humanos, sino acorde con la mente de Cristo. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual, podemos repetir, es el que no basa su vida en juicios humanos, sino que mira la vida con la mente de Cristo. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Con qué mente nosotros juzgamos al mundo? ¿Con mente carnal o con la mente de Cristo? ¿Con qué miramos la familia? ¿Con qué miramos la misma iglesia? ¿Con qué miramos con mente del mundo o con mente de Cristo? Muchas veces hacemos juicios humanos, por eso siempre andamos dando de tras pie, porque si ya tú eres seguidor de Cristo, tú no puedes seguir teniendo mente con juicios humanos. Si tú eres seguidor de Cristo, tú tienes que tener mente de Cristo. Y esa es la base de los frutos, de que da frutos del espíritu. Los frutos del espíritu comienzan cuando tú comienzas a adquirir la mente de Cristo. Entonces te empiezas a juzgar las cosas, no por lo que te enseñaron, sino por lo que has adquirido en Cristo Jesús. Entonces, como el famoso libro que es por ahí, cuando me hago en la vida, tú vas a reaccionar, y entonces tú antiguamente reaccionabas como la carne, ahora reaccionas con la mente de Cristo. Entonces yo quisiera darle un palo, pero la mente de Cristo me dice que no le puedo dar un palo, que mejor oro por él. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que uno empezó a cambiar de canal, el espíritu comenzó a dar, a dar fruto. San Pablo nos sigue diciendo en todas sus epístolas, y sobre todo en la epístola a los Gálatas, en la epístola a los Gálatas, es donde San Pablo verdaderamente nos habla claramente del hombre carnal y del hombre espiritual. En Gálatas 5.22, vamos a empezar, antes vamos a empezar, Gálatas 5.13, Ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Les digo esto, procedan según el espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contraria a la carne, como que son en sí tan opuestas que no hacen lo que quieren, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo ninguna ley. Ahora bien, las oras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, divertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les prevines, que quieren hacer tales cosas, si quieren hacer tales cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el espíritu, sigamos también al espíritu. No estemos vanidosos provocándonos los unos a los otros y envidiándonos montuamente. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estos son los frutos del Espíritu Santo que la iglesia ahora ha dividido en doce frutos. Caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo que parten de estos, de Gálatas 5, donde San Pablo nos narra los frutos del Espíritu Santo. No vamos a ver los frutos de la carne porque los frutos de la carne, para ver los frutos de la carne solamente tenemos que ver el televisor o mirar a nuestro alrededor y la cosecha ustedes la están viendo. Jóvenes que matan a otros jóvenes en los high school, familia destruida, muchachos regados de tres y cuatro padres que criados, sabe Dios con quién. Las consecuencias las estamos viendo todos los días alrededor nuestro. Vamos a enfocarnos en el Espíritu, en las dones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo da sus frutos en el alma es cuando nosotros empezamos a vencer las tendencias de la carne. Porque San Pablo, San Pablo explica, San Pablo, los santos son hombres como otros cualquiera, los hombres son santos como otros cualquiera que supieron encontrar el camino. Yo siempre les digo a ustedes que uno ve a los santos a través de los siglos como lo vemos muchas veces a través de una estatua allá y verdaderamente nos damos cuenta que los santos en su momento fueron la otra gente que convivieron con ellos vieron a los santos exactamente como nosotros nos vemos unos a otros. Yo siempre se lo digo a la persona, yo le digo a muchas personas, ustedes dirían, ay, como yo quisiera conocer a Santa Teresa, a lo mejor si ustedes hubieran conocido a Santa Teresa le hubiera caído como una bomba porque había contemporáneo de Santa Teresa que no lo ha soportado. Muchos de ustedes dirían, ay, como yo hubiera querido conocer al Padre Pío, a lo mejor si hubieran conocido al Padre Pío, hubieran salido de San Giovanni Rotondo chillando goma y diciendo el viejo ese con más genio porque nosotros vemos los santos después ya de los años, de los siglos y los conocemos a través de una estatua pero los santos, y esa es la grandesta de los santos, los santos fueron hombres como cada uno de nosotros que un día decidieron dejar de ser carnal para ser espiritual y que mucho trabajo les costó. Es por eso que la iglesia nos pone a los santos, nos los propone porque dice si ellos lograron hacerse hombres y mujeres espirituales nosotros también podemos hacernos hombres y mujeres espirituales. Y Pablo, que a pesar de ser uno de los grandes santos del cristianismo y este año comenzamos el año jubilar de San Pablo que había decretado el Santo Padre, San Pablo empezaron uno de los santos pilares del cristianismo, San Pablo verdaderamente conocía qué cosa era la lucha entre la carne y el espíritu porque verdaderamente nuestro cuerpo es una batalla entre la carne y el espíritu y tú nunca terminas esa batalla. Tú crees que eres muy espiritual y a la primera que te descuida se te sale el animal. Y tú dices ¡Wow! Puedes llegar a un grado de santidad tremendo y de buena primera te descuidas un minuto es como como los pitbulls y como esos animales que tú tienes que tener el ojo puesto siempre toda la carne porque la carne cuando la iglesia y San Pablo dicen la carne se refiere a nuestros instintos animales porque aunque somos imagen y semejanza de Dios somos cuando decimos carne es que somos también del reino animal y tenemos y los animales ¿cuál es la característica de los animales? la característica de los animales es que generalmente reaccionan por instinto por instinto ellos no ellos no razonan ellos no procesan la información de lo que van a hacer sino que reciben esta información y actúan directamente de acuerdo con la información que recibieron sea de dolor sea de alegría no lo procesan la diferencia de nosotros que nos hace espiritual las imágenes de Dios nosotros tenemos la habilidad del tiempo para procesar eso que hemos recibido y saber como yo voy a responder a eso que recibí ahora el que no tiene eso ¿cómo se comporta? como un animal y eso es lo que vemos continuamente por ahí personas que matan a otras por un parqueo que se ha dado el caso o hace unos años nunca se me olvidó porque eso fue una persona que yo conocí una muchacha como cualquier otra muchacha que mató a una vecina por un pajarito por unos periquitos que ella que ella tenía y que los periquitos hacían mucha bulla y la vecina no la hacía molestar y un día se pusieron en justicia y sacó una pistola y la mató y está presa todavía una muchacha normal como ahora dice uno ¿qué le pasó a esta persona que trabajaba conmigo que era una persona totalmente normal? no era más allá agresiva ni nada ¿qué le pasó que en un momento cogió una pistola y mató a un ser humano por una cosa tan absurda como uno como unos pájaros? es lo que dice Carlos reaccionó en la carne y estoy seguro que inmediatamente que apretó el gatillo se arrepintió para toda su vida pero ya el daño estaba hecho y la mató y cuánta gente ha matado a gente en un parqueo yo no sé cada vez hay disputas en parqueos y uno mata a otro porque se metió y me... porque nosotros nos vamos llenando de ira y nos vamos llenando de ira y no tenemos el espíritu que nos haga procesar esa ira y ponerse a los pies de Cristo y que esa persona llega un momento que la válvula lo que hace que la persona explote muchas veces yo cuando voy para el trabajo yo miro las caras de la gente que van en los carros y yo digo si a las 7 de la mañana ese infeliz lleva esa cara ¿qué es lo que viene a las 5 para la casa? ¿una fiera? si a las 7 de la mañana si tú le pides permiso para pasar te dice que no te saca el dedo te mienta tú a toda tu familia a las 7 de la mañana porque tú solamente le dices que te dejes ponerte hermano no se ríe pero eso es lo que estamos viendo y si eso es acabadito de levantar después de pasar un día entero de trabajo ¿qué es lo que regresa a la casa? ¿por qué? porque son hombres que no son espirituales hombres y mujeres que no son espirituales gente que no tienen ese filtro del Espíritu Santo de Dios que hace decir esto es lo que yo quisiera hacer pero ahora yo tengo la mente de Cristo y esto es lo que yo voy estamos hablando he hablado casos extremos de alguien que mata a alguien pero cuántas veces decimos algo y después que decimos eso nos arrepentimos toda la vida de haber dicho una palabra hermano y muchas palabras son como la persona que metió el tiro mataste a alguien espiritualmente mataste a la esposa al esposo a un hermano de la iglesia a un compañero de trabajo lo mataste espiritualmente y después tú te arrepientes de haber dicho lo que dijiste pero ya las palabras son como un vaso de agua tú tiras un vaso de agua y después trata de recoger el agua o saca la pasta de dientes y después trata de meterla en el tubo otra vez a la vez que la sacaste hay personas yo conozco personas que han estado toda la vida lamentándose de una sola palabra que dijeron en un momento determinado ¿todos por qué? porque seguimos siendo carnales carnales por eso muchas veces se lo digo antes de echar a andar la lengua conecten el cerebro y en este caso eso es para el mundo pero en cristiano diríamos entre echar a andar la lengua conecte el espíritu ten don de consejo como dice Carlos ya se lo aprendió eso es lo que es como uno da uno da frutos y eso es lo que vamos a ver lo dice Jesús uno da frutos de acuerdo a lo que uno es tú eres carnal vas a dar frutos de carne y San Pablo aquí nos da una lista tremenda libertinaje impureza fornicación idolatría hechicería odio discordia cero ahí tienes para escoger y al final dice y cosas semejantes you name it lo que tú quieras cabe ahí esos son los frutos sin embargo por eso hoy en día es tan preocupante cuando uno mira alrededor y nosotros alrededor cuando uno mira uno mismo uno dice bueno ¿qué frutos doy yo? frutos de la carne porque San Pablo va a los corintios todo el mundo piensa y los corintios que comunidad no la iglesia de los corintios y San Pablo vine ni siquiera les pude hablar a ustedes como hombres espirituales tuve que hablarles como carnales y uno dice y la iglesia hoy en día compuesta de una gran inmensa mayoría de gente carnales y no y no espirituales por eso los que tenemos la oportunidad de reflexionar en esto tenemos verdaderamente que que pensar de qué frutos estoy dando yo y eso es lo que relacionado a esto está siempre el tema que le gusta a Mildred siempre mencionar todo esto todo esto comienza cuando uno decide morir a sí mismo lo dice San Pablo aquí tengo mi espíritu crucificado con Cristo todo esto comienza cuando uno uno comienza a morirse uno mismo en la medida que tú te mueres tú mismo Cristo empieza a vivir en ti y que cosa amén muy bonito pero hacerlo hacerlo cuesta morir a uno mismo y que tú llegues a tu casa y que tú tengas ganas de decirle a tu mujer eres una bruja por algo que te hizo y tú digas y tienes razón de decírselo o al marido y tienes razón para decírselo pero tú dices tengo que morir a mí mismo y la paz de mi familia y la paz de mis hijos valen más que esta palabra que yo voy a decir que al fin y al cabo no resuelve nada y me la trago tú empezaste a morir y eso no es de cobarde eso es inteligente cobarde es el que actúa como un perro que no sabe controlar sus emociones para después arrepentirse ahí es cuando uno empieza a morir a uno mismo cuando uno piensa que tú tienes la razón y no impones la razón que tú piensas que tienes están en el trabajo en la misma iglesia en cualquier lugar ¿cuánta gente se va de la iglesia? porque no me llamaron porque no me miraron porque no me saludaron porque no me visitaron hombres y mujeres carnales usualmente los que se quejan de que no me visitaron cuando estuve enfermo son los que jamás en la vida visitan a nadie entes carnales que vienen a la iglesia no a dar sino a recibir y mientras menos das más quiere recibir los frutos del Espíritu Santo que vamos a estudiar y quiero decir una cosa yo llevo como cuatro días buscando temas de frutos del Espíritu y no encontré en ningún lado así que los voy a tener que sacar de mi cosecha no hay en ningún lado libros de carisma hay para ser dulce pero de frutos mira tú lo mal que estamos ni católicos ni protestantes ni nada no hay libros ni tratados espirituales a no ser Santo Tomás aquí no que es muy difícil que hablen de los frutos del Espíritu la gente no escribe de eso prefieren escribir de los carismas que es más popular hablar de fulano tiene dos mesanación y fulano tiene que hablar de las personas que dan frutos del Espíritu los frutos del Espíritu Santo tenemos que tener en cuenta lo dijimos la vez anterior no son hábitos los frutos no son hábitos no son cualidades los frutos tenemos que tener eso bien claro los frutos son actos tenemos que tener eso bien claro son actos no son hábitos ay yo tengo el hábito de ser bueno tengo el hábito de ser bondadoso tengo el hábito de ser no son hábitos los frutos del Espíritu Santo son actos son cosas que tú haces espontáneamente porque has recibido los dones del Espíritu Santo y ya tú no actúas por ti Cristo actúa en ti ya tú no tienes que esforzarte si tú tienes que esforzar para dar un fruto es que tú no has recibido de Dios es un hábito o es una virtud la virtud no está mal pero la virtud se gana por esfuerzo propio los frutos salen como el agua de un manantial salen pum se acabó tú no tienes que esforzarse ya son parte de tu naturaleza como una mata no se tiene que esforzar para echar un aguacate le sale si tú tienes que colgar un aguacate a la mata esa mata dio aguacate no tú se lo colgaste eso es lo que le quiero decir tú no puedes hay que tener diferencia entre los hábitos que tú puedes adquirir que no son malos es mejor tener hábitos buenos que tener hábitos malos pero aquí estamos para crecer y tenemos que ver que los frutos no son hábitos los frutos son actos que salen de ti ya sin tú ni siquiera darte darte cuenta que los tu vida se empieza a transformar que de los frutos malos que tú dabas empiezas a dar frutos buenos y lo mejor del caso que hermano los dones a lo mejor no se notan pero los frutos si se notan y la gente lo empieza a notar y dice que le pasó a esta a esta persona o que le pasó a y los frutos se reciben así porque no lo tienes que adquirir tú el señor te los da cuando te dan los dones y tú esos dones empiezan a tú dejas que esos dones en tu vida tomen control de tu vida a mi nunca se me olvida el caso de un muchacho que tuvimos muchos años ya ya no vive ni siquiera en Miami que vino al al grupo de nosotros desesperado porque la llegó a su casa un día y se encontró la casa vacía al esposo nada más que le dejó el televisor puesto en el piso se fue de la casa y le llegó absolutamente todo y él no sabía ni siquiera a donde se había se había ido y él fue a ver a un sacerdote en una iglesia por ahí del norte de la diosa y para allá arriba y el sacerdote lo mandó un psicólogo gracias a Dios con una familia de él le dijo no que es psicólogo lo que tú tienes problemas espiritual vamos a un grupo de oración y los llevaron al grupo de oración y oramos por él y él inclusive nos confesó que el día que se casó se casó endrogado hasta las orejas dice que estaba llorando la gente pensaba que estaba llorando de emoción estaba llorando del miedo que tenía de caerse en el altar o sea que una cosa que comienza así no puede ese matrimonio empezó a dar fruto de lo mismo que tenían y terminó en eso la esposa no podía tener no podía tener hijo tenía una enfermedad que no podía tener hijo le metieron en nueva era y ponían se tiraban fotos en carros prestados y con joyas prestadas para visualizarse en la foto en la mente ver como ellos iban a ser cuando prospera todas esas cosas y lo único que fue fue que un día llegó a su casa y se encontró la casa vacía y la esposa perdida oramos por él mi hermano una o dos oraciones tuvimos que orar más de una o dos veces por él como a la semana y pico las dos la esposa tocó en la casa ¿sabes a qué venía? a llevarse el televisor que se le había no, no estoy jugando es en serio venía a llevarse el televisor que no se lo pudo llevar pero tú sabes que esta es la parte bonita de la historia cuando llegó vio una persona tan diferente a la persona que ella había dejado que se entregó porque él no le estaba dando gritos ni le estaba insultando como ella esperaba que le iba a insultar y que la iba a a decir cuando le dijo ven pasa mira usted yo voy a llevarlo para él ella se quedó loca entonces le dijo ¿y a este qué le qué le pasó? y el matrimonio se arregló en ese momento y ella que no podía tener hijos tuvo dos bebés y cuando fue al médico y salió engendró una vez en una misa sanación del padre Tardif un 11 de febrero que el padre Tardif dijo que había una persona que no podía tener hijos que estaba saliendo en el estado y cuando fue al médico el cirujano judío le dijo hija tú no puedes tener en estado eso es un fibroma lo que tú y el fibroma tenía como unos 10 años tiene ya pero eso lo digo para ustedes que este muchacho no no adquirió buenos hábitos buenos él los recibió y empezó a dar fruto inmediatamente sin necesidad de dominarse eso mismo pero eso también conlleva y pasó en la vida de él y pasó en el resto de nosotros que después tú tienes que aprender a morir a ti mismo porque a la primera que tú te descuidas el animal se te sale y se le sale a los santos y se le sale a todo el mundo porque no podemos quitar los ojos de la parte carnal de la parte carnal nuestra tenemos que aprender a ir muriendo a imponer mi voluntad a poner mi opinión a imponer mi como dice la hermana como el grano de trigo que si no muere no da fruto una persona que no muere a sí misma jamás en la vida podrá dar los frutos porque una persona que no muere a sí misma sigue teniendo la mentalidad humana y nunca adquiere la mentalidad de Cristo y eso es lo que tenemos que tener muy claro que los frutos del Espíritu Santo no son hábitos no son cualidades son ¿qué cosa? actos y no podemos confundirlo con virtudes ni siquiera con las virtudes todo esto es algo que nuestro espíritu como les dije transformado por el Espíritu Santo lo comienza lo comienza a dar el Señor fue muy fue muy específico fue muy específico referente a los frutos en todo el en todo el Evangelio dice el Señor en el Evangelio en el Evangelio de San Mateo en el Evangelio de San Mateo capítulo capítulo 7 versículo 18 un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos va a ser sencillo pero esa es la gran realidad Cristo hablaba Cristo no hablaba de teología Cristo hablaba de cosas que todo el mundo podía entender vivía en una sociedad de árboles de agricultores que Cristo le hablaba de agricultores y Cristo nos dice esto que parece sencillo pero es la realidad un árbol bueno bueno no puede dar frutos mangos y un árbol malo no puede dar frutos buenos y después dicen en el versículo 19 todo árbol que no de frutos buenos es cortado y arrojado fuera así que por sus frutos los reconocerán esa es la cultura de los viñedos y de los olivos de Galilea si un olivo daba no daba frutos por tiempo lo abonaban y lo abonaban y el olivo no daba no daba frutos lo que hacían era lo cortaban porque estaba ocupando la poca tierra que había estaba ocupando un espacio que lo podía ocupar otro lo cortaban y para que no ensuciar ni nada de eso que hacían con ese árbol lo quemaban pues Cristo usó esa palabra y dijo eso mismo mi padre celestial hace con ustedes si ustedes no dan frutos van a ser cortados y no solo van a ser cortados si fuera a ser cortados van a ser cortados van a ser destruidos van a ser quemados eso va a decir quemados se quemaba para destruirlo para que no ocupara más ningún espacio ni molestara absolutamente más a nadie por eso tenemos que pensar que frutos que frutos los frutos revelan que clase de persona tú eres los dones después estamos hablando solamente de los frutos los frutos revelan que clase de persona tú eres tú si das frutos malos tú no puedes ser una buena persona por mucho que tú te caes diciendo yo soy buenísimo yo no mato a nadie y se lo he dicho 40 veces yo conozco personas que nunca han matado a nadie y no son buenas yo conozco personas que nunca han robado a nadie y no son buenas ustedes no conocen a gente que nunca han matado a nadie y que no son buenas que son malas y sin embargo nunca han matado a nadie por eso eso de que yo nunca he matado a nadie ni he robado a nadie eso no aplica y lo dice el catecismo de la iglesia tremendamente hoy en día dice el catecismo de la iglesia se mata más con la lengua que con una pistola y hoy en día hay muchas formas de robar que no es llevarse la cartera a alguien Jesús su raya en el evangelio continuamente por eso que yo me maravillo yo no sé qué evangelio tienen los protestantes pero evidentemente no es el que tengo yo porque ellos dicen que las obras no sirven para para nada y mira lo que dice Jesús si tú no le das obra juana eres cortado y echado al fuego por sus dones por los frutos vamos a ser vamos a ser conocidos por eso tenemos que saber entre lo que es porque también hay otro tipo de frutos hay matas que dan frutos que parece que están muy bonitos por fuera pero cuando tú lo arrancas que lo aprietas pues de estos están podridos hay gente también que da frutos que solamente parece que son frutos para consumo de de los demás pero cuando tú aprietas ese fruto está podrido Jesús Jesús también Jesús también en en San Mateo en San Mateo 7 dice no ven a los perros lo que es santo ni echen sus perlas sus perlas delante de los puercos no sean que las pisoteen con sus patas y después volviéndose los despedazos pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abre o hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pescado le dé una culebra pero si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a todo aquel que lo pida en San Mateo 7 por eso el Señor lo pone junto con esto hablando de los frutos porque aquí nos está diciendo que antes que nada tenemos que pedir al Señor que nos dé los dones para poder dar buenos buenos frutos el fruto el fruto definitivamente y hay también algo muy interesante que dice San Juan capítulo 15 en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo del 1 en adelante dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho permanezcan en mí como yo en ustedes lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada si alguno no permanece en mí es arrojado fuera como el sarmiento y se seca luego lo recogen lo echan al fuego y arde si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos el señor Jesús en esta cultura de agricultores y de vid de gente que hacían vino a nosotros se nos pierde esto que es tan impresionante para aquella gente él le pone el ejemplo de la gente que trabaja el vino no sé si ustedes están familiarizados han visto que una vez las matas de vino han ido a California donde están los viñedos cuando los viñedos siempre la mata de vino de la uva la vid tiene una seca que se llama la cepa es un tronco que ese tronco nunca se seca siempre está ahí y cuando llega a cierta época del año empieza a echar lo que el señor dice aquí los sarmientos que son las ramas esas ramas las ponen como en uno alambre porque son ramas muy débiles las ponen unos alambres para que los los racimos de uva no se arrastren por el suelo y eso es lo que son los sarmientos esos ramos que sale del tronco principal se van enredando en esa como una tendedera y van colgando los racimos después que se recogen los frutos pues ya eso se seca y se corta y se echa en el fuego pero si un hecho un sarmiento los demás sarmientos comienzan a echar ya la uva los racimos de uva y hay alguno que no está dando lo arranca lo echan al fuego y generalmente cuando un sarmiento no está dando frutos ¿por qué cosa es? porque de alguna forma se despegó del tronco porque el sarmiento solamente toma la savia del tronco principal y eso es lo que dice Jesús aquí en San Juan 15 que se ha entendido también dice yo soy la vid verdadera o sea está diciendo yo soy la vid verdadera no son los sarmientos la vid verdadera es el tocón ese de la mata Jesús dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador es el que está mirando que sarmiento está pegado y cual cual se salió y cual no se salió cual da buenos frutos cual no da buenos frutos dice todo sarmiento que en mi no da frutos lo corta punto por ahora dice algo también aquí estamos terminando pero aquí también dice algo terrible aquí dice que al que da frutos lo limpia fíjate dice Cristo que al que no da frutos lo corta y al que da frutos lo limpia no es coger un pañito para salir un pañito con agua la de eso es coger una tijera una cuchilla y lo lo pela lo pela le quita todo lo que se le ha pegado la arranca y lo deja en la en la madera viva y le corta toda la hierba y le corta las hojas todas las hojas secas que tiene se las corta eso lo limpia y ahora yo me imagino claro que la mata no siente pero si la mata sintiera cuando lo raspan cuando le cortan las hojas secas yo me imagino que supuestamente a la mata eso le debería doler y dice Cristo al que no da frutos lo corto y al que da frutos no hay escape no hay escape de que nos va a doler nos va a doler ahora hay una gran diferencia está el que lo corta y le duele pero es para echarlo al fuego donde le va a doler más y está al que te limpia pero te limpia para que des más frutos porque mientras más le quita la basura las hojas secas todo lo que se le ha pegado más tiene la posibilidad de la de la sabia que recibe poder dar mejores mejores frutos muchas veces en nuestra vida uno dice bueno porque me están pasando estas cosas si yo estoy dando frutos es que el Señor te está limpiando ahora a nosotros no nos gusta que nadie nos limpie a nosotros no nos gusta los mismos niños trata de bañar a un niño para que te dé la grasa de gritería forma a nadie le gusta que lo limpie nosotros como espiritualmente muchas veces somos niños tampoco nos gusta que el Señor nos limpie por eso huyan de todas esas pseudo iglesias que andan por ahí ofreciendo el bálsamo de la madarena para curar todas las las cosas ven a mi iglesia que te vas a sacar la lotería que el dinero te va a sobrar que vas a encontrar pareja que vas a digo yo no sé que evangelio leen a esa gente pero el que yo tengo aquí dice el que quiera ser mi discípulo coja su volvo y sígame que es lo que dice coja su cruz y sígame porque no es resurrección el volvo la resurrección se llega por la cruz lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a la cruz pero si Jesús le llega a tener miedo a la cruz no resucitan es constituido Señor ahora cuando tuve la resurrección más allá de la cruz cuando tuve la resurrección más allá de la cruz cuando has adquirido la mente de Cristo el que tiene mente humana solamente ve la cruz solamente ve la limpieza que te están haciendo de cosas que no sirven el que tiene la mente de Cristo ve más allá de la cruz la tumba vacía rodeada de tumbas llenas las tumbas están llenas de gente que no quisieron pasar por la cruz y no van a resucitar sin embargo quien es el que va a resucitar el que pasa a través de la cruz la montaña de la montaña de sarmientos que no se dejaron limpiar es de este tamaño por evitar un dolor pequeño terminaron en el dolor mayor eso es lo que por eso que el demonio tiene tantas doctrinas extrañas hoy en día para eliminar y no es que uno sea masoquista nadie le gusta sufrir pero de que tenemos el sufrimiento que entró en el mundo por nuestro pecado que lo tenemos y que el sufrimiento que es malo en si el señor lo utiliza para algo bueno en aquel que lo deje utilizar definitivamente si yo no he visto a nadie que sea mejor por sacarse la lotería o si he visto que hay gente que se vuelve mejor por un tremendo sufrimiento que han pasado esa es la gran realidad esos son los que verdaderamente dan dan fruto y es lo que lo que les dije el otro lo que les dije el otro día de vuelta precisamente tiene que ver con esto Miguel Ángel que yo lo explique que lo oí decir al padre Villaronga Miguel Ángel cuando vio el pedazo de mármol la historia dice que cuando vio el pedazo de mármol no vio a David o a la piedad hecha en el pedazo de mármol que fue lo que vio un bloque rugoso sucio lleno de musgo pero el que era un artista lo miró y dijo ese bloque tiene potencial y como tiene potencial llévenlo para mi para mi estudio y entonces que fue lo que hizo cogió un cepillito de dientes y lo empezó a limpiar con un cepillito de dientes si lo empieza a limpiar con un cepillito de dientes todavía estuviera limpiándolo que fue lo que hizo cogió una mandarria y un cincel y le cayó mandarriazo y por qué le da mandarriazo porque le cogió roña porque estaba feo no porque vio que ese bloque tenía un potencial tremendo que estaba dentro de ese bloque y solamente se podía sacar con amartillazo y decía el padre Villaronga si su pedazo de mármol se hubiera puesto a dar a dar gritos y Miguel Ángel se hubiera asustado y no hubiera dado más golpes que hubiera pasado con ese pedazo de bloque y dice el padre Villaronga no lo digo yo a lo mejor hubiera terminado de hecho una taza de inodoro al cabo del tiempo y le hubieran dado golpe igual sin embargo gracias a los golpes que le dio Miguel Ángel terminó siendo la pietá donde la gente se queda asombrado delante por los siglos de los siglos dice así el señor con nosotros el señor con cada uno de nosotros es el escultor el señor de cada uno de nosotros ve en el bloque que somos nosotros el potencial que tenemos y como no lo saca a golpe para hacernos peores no para hacernos obras de de arte ahora el que no quiere dejarse dar por el señor termina en una taza de inodoro de eso te lo puedo asegurar y una taza de inodoro tú sabes para qué se usa nadie se extasía delante de una taza de inodoro es más tú vas a un tipo comprar le eches un vistazo y yo creo que aquí es el ancho que necesito y sigue tu camino sin embargo delante de la pieta de Miguel Ángel vayan a la a la basilica de San Pedro para que usted vea miles y miles de gente que no le alcanza el tiempo para mirar lo que Miguel Ángel hizo eso es lo que el señor hace con nosotros que es lo que nos quita como dice San Pablo como dice aquí que le dice Jesús con los salmientos nos quita las imperfecciones ¿por qué no las quita a golpe? porque es la única forma que nosotros lo vamos a dejar por la buena yo no he visto que nadie salga de una imperfección y las personas que están aquí de este ministerio de nuevo caminar que es un ministerio tan difícil lo saben mejor que yo ningún adicto viene a buscar ayuda cuando está en lo mejor de su adicción ahí la anda gozando por ahí ¿cuándo el adicto viene a buscar ayuda? cuando dice la famosa frase ¿cuál es la frase? toqué fondo ahí es cuando busca ayuda nadie en la plenitud de la pachanga y con dinero busca ayuda de nadie es cuando toca cuando toca fondo cuando dicen toqué fondo ahora es el momento que tienes que dejar el señor trabajar en ay hermano pero si no hubieras esperado tocar fondo cuánto dolor y cuánto sufrimiento tuvieras evitado así a los que te rodean y eso se aplica a un adicto pero se aplica a cada uno de nosotros si para empezar a dar frutos tenemos que esperar tocar fondo espiritual cuántas cosas nosotros nos ahorraríamos si empezamos antes de tocar fondo a tratar de transformar nuestra vida así que recuérdense terminando lo que estamos hablando de nuestra noche que los frutos son perfecciones que forma en nosotros el espíritu santo los frutos no son virtudes no son casos que trabajan son perfecciones que forma en nosotros el espíritu santo y dicen en esto que estaba leyendo los frutos son primicia de la gloria eterna dice los frutos es lo primero que recogemos de aquello que vamos a tener cuando tenemos la presencia del señor y como comienzan como comienzan estos frutos estos frutos estos frutos comienzan cuando yo comienzo a tener la mente de Cristo a veces que los frutos no es algo que tu pujas no es algo que tu adquieres no es algo que tu practicas es algo que sale como respirar como como comer es algo que sale de ti si tu tienes que pujar un fruto créeme que eso no es fruto el fruto sale de ti porque nace del don que el señor te dio y porque tu te estas transformando de carnal en espíritu como podemos saberlo les dije es lo mas fácil de todas las cosas del señor es lo mas fácil que tenemos para poderlo ver porque los dones a lo mejor tu no sabes los dones si los tienes bien o no los tienes bien pero los frutos tu lo sabes porque tu te das cuenta como tu reaccionas y si tu no sabes como tu reaccionas la gente que esta alrededor tuyo se encarga de dejartelo sabes y lo peor que te dicen ay tan católico y mira lo que porque creanme la gente tiene los ojos puestos en nosotros y es bueno que no lo digan tu sabes porque porque si ellos dicen ay tan católico no se dijiste tal cosa quiere decir que ellos saben que tu como católico esperas meterte una conducta mejor y que tu no la estas dando así que es bueno que no lo digan porque que no lo digan quiere decir si ustedes creen que eso se lo dirían un borracho no porque porque esperan que borracho diga una mala palabra o diga un disparate eso es lo que ellos esperan y no le llaman ahora cuando tu entregas te encuentras a Cristo y actúas mal ellos dicen espérate espérate esta persona no esta actuando no esta dando los frutos esa persona sin darse cuenta son mas espirituales que nosotros porque se dan cuenta que yo que encontré a Cristo debo tener una actitud diferente que ahora estoy teniendo y que no la tengo que pujar podemos repetir eso sale natural de ti porque Cristo empieza a morar en ti y Cristo empieza a moldear tu a moldear tu alma a moldear tu espíritu vamos a seguir la semana que viene antes de entrar en los frutos uno por uno vamos a seguir hablando de lo que dice el Señor y lo que dicen las epístolas de San Pablo de lo que son los frutos y lo que es tener la mente de la mente de Cristo tenemos unos anuncios antes de pasar a la oración este jueves este próximo jueves mañana es miércoles es jueves entonces